... Incluso podemos hablar de un mes y medio en el que no hubo un par de guantes para atender a un paciente. ¿Ni siquiera en COVID? No, no habían guantes, no habían tapabocas. El día miércoles, ya cuando eran casi las 5 de la tarde, nosotros sin comer, sin tomar agua, sin hacer nuestras necesidades, porque eso implica tener que quitarte todo. Y de paso, cuando ya crees que todo está listo, no hay agua. Sí, nosotros acudimos muchas veces a la directiva de la Corporación de Salud del Estado de Táchira. Como no tuvimos ningún tipo de respuesta positiva, nosotros decidimos salir a los medios de comunicación. Un día después, acude a mi casa la dirección de contrainteligencia militar. Bueno, fue un momento sumamente difícil para mi familia, un momento de mucha tristeza, un momento de mucha incertidumbre. Compañeros, incluso hubieron compañeros que se llegaron a renunciar, a retirar del área, y hoy por hoy volvieron por obligación de los entes gubernamentales. Se sintieron con miedo a enfermar, se sintieron con miedo a que no tenemos garantía si nos enfermamos. A mí, de verdad, eso me causó mucha indignación, porque un personal no se mantiene amedrantado, un personal se mantiene motivado. Nosotros tenemos los salarios como profesionales y como equipo de salud los más bajos de América Latina. Nosotros tenemos un médico, le gana aquí un especialista, le gana a usted aquí 5 dólares al mes. Un médico general, un médico internista, le gana a usted 4 mil 4 dólares. No es un secreto que aquí solo para venir a trabajar se va más dinero en el transporte que lo que usted gana en la institución. O sea, es algo que realmente todo el mundo está aquí es por vocación. Desde entonces estamos en esta situación salud en la cual el personal de salud no gana nada. Y hasta los momentos, por ejemplo, el alquiler de mi casa todavía lo paga a mí. Al sol, trabajar al agua, en las condiciones que esté el clima. Y así están mis compañeros vendiendo cosas, como se dice tradicionalmente, los buhoneros. Es una práctica comercial que realmente no es para un profesional de la salud. Gracias. Un babote de salud. Gracias por ver el video.